Ahora me vine al tianguis, voy a caminar Unas dos horas aquí Caminando con la gente, a ver A ver que miro, a ver que les muestro Ahí vamos caminando A ver, con este calor tan rico que está ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a mi cartera? Ahorita hay que lavarla Ahorita la lavamos Es el primer paso Bueno Deja la lava y luego le siguemos ¿Cómo está? Está despintada, ahorita van a ver El trabajo de este hombre Va a ser magia Este hombre Está listo, ahora ¿Qué sigue? Lo que sigue es el cepilleo Ya la vi Ahora hay que seguir el proceso De lo que le vamos a echar ahora Hay que volver Pirata Aquí por los piratas hay A los carajos Miren, ahí está Limpiándola bien No le hace que se despinte Pero quede bien limpio Va a poner su premita Bueno, si hay que echar el cepillo Para que se vaya Agarrando forma Agarrando color Miren ¿Ustedes piensan que los malos zapatos Se chainean Todo Todas las bolsas Zapatos, carteras, bolsas de mujer Todo eso Para que vengan mujeres A grabar sus bolsas Aquí, miren Que tan raspadita que está Miren, tiene arreglo Venga con este hombre Aquí a la plaza de Teocadisto ¿Cómo te llamas? El bolero El bolero El bolero de Raquel El bolero de Raquel Órale Ahí tenemos al bolero Sí ¿Eh? ¿Tú lo soblan? Vamos a dejar un ratito Porque no sé que allá vamos ¿Ya dónde la queremos? Mire, allá está Que penetre bien La cera que le puso Se arreglita bien Con el calor Bien bordadita Bien Trabajado por las orillas Un buen trabajo Bueno, pues también el tema De la Alta velocidad El exceso de velocidad Ya se están colocando Algunos radares En distintos puntos De la ciudad Precisamente Pues para que la gente Haga conciencia De bajarle Un poquito Aquí está la fuente La gente Mira cómo está Y ahí está El correo Estamos en la plaza De la Alquiles Como que no Esta como quiera Esta como quiera Por aquí nomás Acá Esta vez que se la pongo aquí Para que una vez se vaya Aquí Ya para meter Los credenciales Y todo Bien líquido Listo Y ahora sí Para la otra ¿Eh? Bien Se me quedaron peor Tengo nada ¿Qué es? ¿Qué es? Sí De nada 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 Voy a comprar pollo fresco Pollo fresco Recién muerto Aquí venden Les voy a mostrar Donde es al día Aquí no hay refrigerador Ni nada Pollito fresco Es de granja también Pero es fresco De que les muestro Esta La mostración aquí Llega usted Y el pollo que usted Le gusta Aquí se lo arreglen De volada Miren Allá tienen Su instalación Donde Acá lo pelan Y lo venden Miren Acá estoy Ya Este es pollo fresco Al día Aquí Están Partiendo ya Mi pollo Compré ¿Me lo parten Pedazos pequeños? Ahí está Miren Miren